El camino es Señor de los que andan, la esperanza de los que contigo sueñan, el sueño de los que en ti actúan, el amor de los que aman. El camino es Señor de los que andan, la convicción de los que nunca cambian, el color del caballo en que cabargan, ni jamás acomodan circunstancias, traicionándose a sí mismo, aún traicionan a los que siguen y los aman. Me preocupa Señor en gran manera, aquellos que nada hacen y siempre hablan, los que huyen al tocar de la trompeta y en las realidades que creen, nunca se hallan. Señor, si tus hijos no encarnan, si con máscara de héroes te proclaman, no hay camino que guíe a los perdidos, no hay sol que ilumine su conciencia, no hay espejo en el cual se vean, no hay río que arrulle su silencio, no hay primavera, no hay renuevo, no hay diálogo con los que se desvelan porque cada palabra que tú hablas, ellos la destruyen con sus hechos. Señor, tú necesitas corazones nuevos, pero no de cobardes que claudiquen, ni de seres que temen en el camino. Tú quieres hombres íntegros, almas sin reservas, seres comprometidos, que respalden con sus hechos lo que hablan, que sueñen sin estar dormidos, que mueran para ti y vivan por sus muertos, que entonen la hermosa melodía, que den luz, pan y tierra al desvalido, que rediman la sociedad entera, pero que aprendan andando en el camino, que actúen andando como Esteban, a quien de pie Jesús la bienvenida diera, porque supo vivir de Dios la primavera. La esperanza de los que contigo sueñan, el sueño de los que en ti actúan, el amor de los que aman, la convicción de los que nunca cambian, el color del caballo en que cabargan. El camino, Señor, es de los que andan.